Mamá me hice daño, bubu, bubu, mi rodilla erí y me duele Pongámosle agua, agua, agua ¿Por qué usar agua? Limpia bien, ahora una venda Venda, venda, un beso y dime cómo estás Oh mamá, mucho mejor, gracias Ay cariño, te amo Yo también te amo Papá me hice daño, bubu, bubu, bubu Mi cabeza erí y me duele Usemos hielo, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? No se hinchará, ahora una venda, venda, venda Un beso y dime cómo estás Ay papá, mucho mejor, gracias Te amo linda Yo también te amo Mamá me hice daño, en mi dedo, quiere decir bubu, sangre Ay, lo envolveremos con un pañuelo, presionaré un minuto o dos Ahora una venda, 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 un beso y dime cómo estás Mucho mejor, gracias mamá Oh cariño, te amo Yo también te amo Bien Papá me he golpeado en mi codo Quiere decir bubu, quiere decir bubu Me duele Dobla tu brazo, suave, suave ¿Cómo estás? Mucho mejor Me alegro de que mejoraste Un beso para ti, mi amor Gracias papá Te amo Yo también te amo Revisaremos sus lesiones ¡Wow! Se ven bien ¿Cómo están? Estamos mejor, mucho mejor Gracias papás por ayudarnos ¡La, la, 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Oh, 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 mi jugo he derramado Mami, lo siento en verdad, culpa tengo yo No hay cuidado, de inmediato limpiamos Solo pon más atención, no te angusties más Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Oh, 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 la maceta yo he roto Papi, lo siento en verdad, la culpa tengo yo No hay cuidado, de inmediato limpiamos Reemplazarlas puedo yo, pero a ti jamás Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Oh, 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 sucia está nuestra ropa Kiki debió hacerlo, sí, su culpa ahora es Oh, 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 te vimos Haciendo pastelillos Más de barro eran Tienes que confesar Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Escucha, Jen, ¿has visto a los niños? No, pero es hora de ir al doctor y no logro encontrarlos Noah, Gigi, Hoggie, Boggie, hora de irnos Mamá, papá, ¿podemos hablar? Es que estamos nerviosos Sí, ¿qué nos hará el doctor? Déjenme explicarles Tomará tu temperatura Tu peso y tu altura Sus gargantas dirán Ah, tu pulso tomará Vamos al doctor, vamos al doctor Incluso si bien estoy Vamos al doctor, vamos al doctor Tiempo es de checar Hay que oír tu corazón Ojos y orejas ver Tus reflejos revisar Ves, no hay que llorar Vamos al doctor, vamos al doctor Incluso si bien estoy Vamos al doctor, vamos al doctor Tiempo es de checar Mi rodilla golpeó Para tus reflejos ver Mi pierna se levantó Esos son tus reflejos Si el golpe levanta tu pierna Tus nervios están bien Oh, ya entiendo Vamos al doctor, vamos al doctor Asustado ya no estoy Vamos al doctor, vamos al doctor Tiempo es de checar Vamos al doctor, vamos al doctor Tiempo es de checar Buen día mamá, quiero almorzar Un omelete con queso, sí ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir Las manos te debes lavar Huele bien, lo probarás ¿Cuál es la palabra mágica? Hay que decir Gracias De nada Si lo pides por favor Y las gracias las Pide por favor y da las gracias Todo irá mejor Papi los cordones me puedes atar A jugar A jugar yo quiero ir ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir Por favor, decir Por favor, decir Ya puedes salir a jugar Solo no comas ansias Antes la palabra mágica Hay que decir Gracias De nada Si lo pides por favor Y las gracias las Pide por favor y da las gracias Todo irá mejor Oye, ropa nueva Cómpranos mamá Un pantalón para mí ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir Vamos Mira que bien se me ve mamá El color azul me encanta ¿Cuál es la palabra mágica? Hay que decir Gracias Gracias De nada Si lo pides por favor Y las gracias las Pide por favor Y las gracias Todo irá mejor Pide por favor Y las gracias Todo irá mejor Hola, Hoggie ¿Puedo jugar pelota contigo? No, estoy bien Bueno, no pareces estar bien Mira, solo quiero jugar sola Está bien Pero primero tengo algo que decirte Una sorpresa traigo yo Galletitas tengo aquí Podría comerlas yo Pero quiero darte a ti Crayones yo tengo aquí Puedo ver que tú no Podría no compartir Pero quiero darte amor Si comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Columpiarme es genial Tú lo puedes disfrutar Y yo digo Y yo digo Hey, ven aquí Si te quieres balancear ¿En serio? Con mi computadora Esta tarde juego ocho ¡Qué bien! Yo digo Hey, ¿por qué no compartimos eso los dos? Si comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Amigos conocerás Libros juntos leerán Momentos tan bellos que Ustedes compartirán Si comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Si comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Comparto amor Oigan chicos ¿Alguna vez han pensado En lo que quieren ser Cuando sean grandes? Sí, muchas veces Tal vez una o dos veces Sí, pasará mucho tiempo Hasta que nosotros crezcamos Claro que no El tiempo pasa demasiado rápido Sí Solo miren cuántos años Tenemos Noah y yo Quiero mostrarles algo Que acabo de encontrar Miren esto Oh mira Disfraces Probémoslos ¡Gran idea! Cuando crezca Cuando crezca Podría ser doctora Podría ser doctora De bebés y niños Y haré que se sientan muy bien Tal vez seré bailarín Tal vez seré bailarín Soltando por todo el lugar Tal vez seré escritora De cuentos muy profesional Cuando crezca Cuando crezca Cuando crezca Cuando crezca Podría ser policía Montar a caballo Resolver crímenes también Cuando crezca Podría ser bombero Apagando incendios Salvando gente Mírame Tal vez seré piloto De esta forma volar podré Tal vez seré astronauta Formas de vida encontraré Cuando crezca Cuando crezca Oye cuando yo sea grande Quiero ser un superhéroe Pero tú ya eres un superhéroe Cuando crezca Podría ser maestro Los haré lectores Y matemáticas tendrán Cuando crezca Seré beisbolista Patinadora O baloncesto O baloncesto Jugaré Tal vez seré una gran actriz Y en películas apareceré Tal vez seré cantante Una estrella del pop Verás Cuando crezca Cuando crezca Cuando crezca ¡Muy divertido! ¡Incuent 후! Jitaran Jugaré Jugaré Ah Ajaj Ah Ajaj Jugaré Ejugaré persecuted Ajaj C vertical ¡Jugaré